Música Ay, desperté, sin dibujar, sin dibujar Tanto amor en el coro perdido, en sus brazos y en mis brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí nunca, sin dibujar, sin dibujar Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Esta vez no llore, no llore Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que sirvió, el amor que me daba, si conmigo jugabas Y luego de mí, nunca creí, que hoy lo vi sin ti, que hoy iba a ser así Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido Y ahora que he cabido por aquí, en los brazos de ruido ¡Suscríbete al canal!